Iván González, desde Colombia. Creo que lo más importante de este evento es la posibilidad de compartir experiencias, como usted dice, de diferentes países. Ningún país puede decir que tiene resuelto el tema de salud. Algunos tienen más plata, menos calidad, otros tienen más calidad, menos plata, otros tienen más acceso, etc. Lo cierto es que nuestros sistemas de salud en general fueron diseñados en el siglo pasado y los retos que enfrentamos hoy son muy distintos. Entonces creo que este tipo de eventos nos permiten a todos compartir experiencias y pararnos mejor frente a los desafíos que vienen y a México en particular, ir preparándose para los próximos 20 años de tal forma que cuando sea el centenario del Seguro Social y de la Secretaría de Salud puedan tener un sistema modernizado y robusto. Creo que el elemento más relevante está asociado a tres cosas. Lo primero es la creación de sistemas de salud basados en valor, es decir, los mejores desenlaces para la gente, la mejor experiencia para las personas y la sostenibilidad financiera. Lo segundo es que tenemos que ubicar en el centro de esos sistemas a las personas. Tenemos que hablar y diseñar servicios involucrando a las personas que van a recibir los servicios. Y lo tercero es salirnos del sistema de salud para poder garantizar que tenemos sistemas de salud sostenibles. Es en la casa, en la comunidad, en los colegios, en las empresas, en las ciudades, en la vida de todos los días donde creamos salud. Y es en los hospitales o los consultorios donde reparamos esos daños. Entonces tenemos que salirnos de la salud e involucrar a otros agentes para tener una mejor salud. El reto más importante es la ausencia de una visión de largo plazo. Un sistema que lleva 30 años está siendo o intentando ser reformado por un gobierno que no cree en ese sistema y no nos hemos puesto de acuerdo en qué sistema necesitamos. Y un tema que debería resolverse con un diálogo técnico y político está cada vez más polarizado y más complejo. Y yo creo que hay que bajar los ánimos y tratar de buscarle salidas para entender qué es lo que le conviene a Colombia y no a los gobiernos de turno. Pasa en Colombia y pasa en todas partes. La salud debería ser una política de Estado y no una política de gobierno. La salud debería ser una política de Estado y no una política de Estado y no una política de Estado.